La ola de atracos en varios sectores y el caos vial representan algunas de las demandas más sentidas de los residentes de Santo Domingo Oeste y que deberá ser enfrentada por quien gane los comicios o enfrentadas por quien gane los comicios del 18 de febrero. Carolina Oleaga con más información. La delincuencia, la proliferación de bandas criminales, los cúmulos de basura y el mal estado de las calles son algunos de los desafíos a los que tendrá que hacerle frente quien resulte ser el ganador a la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Según residentes y comerciantes de sectores como Las Caobas, Las Palmas y el Libertador de Herrera, las bandas armadas se han apoderado de las calles sembrando terror en la zona. Como 50 motores o 40 o por ahí más o menos. ¿Una banda motores? Sí, de motores, con armas, pistoles y todo, y encapuchado. Todo el mundo salió corriendo para su casa porque uno tenía miedo de que algo malo pasara. Yo vivo aquí en La Caoba, mira, y ahí te atracan a la voz del día, a todas horas, y esos son los galones del terror después de la fiscalía. A poco más de un mes de las elecciones municipales, quienes aspiran a llegar a la alcaldía de Santo Domingo Oeste, aseguran que ya han diseñado sus estrategias para solucionar en los primeros 100 días de su gestión los problemas que aquejan a los municipios. Dentro de nuestros primeros 100 días, instalar mil lámparas en los diferentes puntos del municipio, en las diferentes calles, para prevenir un poco la alta delincuencia que tenemos. A trabajar duro para mejorar la limpieza, para mejorar las construcciones de las aceras y los contenes. Ante las promesas de campaña de estos candidatos a la alcaldía de Santo Domingo Oeste, los residentes de los sectores afectados esperan que las soluciones no solo se queden en el discurso. Carolina Oleaga, Noticias S.N. Un largo taponamiento de vehículos se registró desde la tarde de este viernes hasta la noche en varias avenidas de la zona occidental de la capital y Santo Domingo Oeste. Durante un recorrido de Noticias S.N., se pudo observar la congestión en el tránsito en la avenida John F. Kennedy, Núñez de Cáceres, Abraham Lincoln y la Winston Churchill. En consternación se encuentra la comunidad de Monte Adentro, en Licea y Almedio, debido a la muerte de una niña de dos años, arrollada por un camión recolector de basura. Wasline Dormoz era hija de una pareja de inmigrantes haitianos. Y según nuestra corresponsal Marisela de la Cruz, los testigos indicaron que la niña fue atropellada al correr a la calle mientras caminaba por la acera con su madre. Lamentable información, mientras cambiamos de tema, la Cámara de Diputados ratificó el proyecto de ley que convierte la victoria en un nuevo municipio. La ratificación se dio en la última sesión del período ordinario de la Cámara Baja. El Senado tenía programada una sesión extraordinaria este viernes, pero fue cancelada a último minuto. El nuevo municipio tendrá los parajes Malnombre, La Virgen, Matamamón, La Bomba, Guanuma, Hacienda Estrella y La Ceiba. Técnicos de sanidad vegetal decomisaron en el aeropuerto de Punta Cana un cargamento de frutas y vegetales en el equipaje destinado al afamado cantante español Julio Iglesias. En el equipaje había 42.16 kilogramos de fresas, frambuesas, arándanos azules, cerezas, tomates, remolacha, apio, frijoles, espinacas, lechugas, hongos y rúcula. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, detalló que el decomiso se debe al reforzamiento de la vigilancia sanitaria por la presencia en Punta Cana de la mosca del Mediterráneo, una plaga que puede provocar daños a los cultivos. Y con beneplácito recibieron legisladores de diferentes bancadas el anuncio de que el presidente Abinader retirará del proyecto de ley Dazacero que busca eliminar impuestos de importación a productos de la canasta básica en caso de emergencias. Para los legisladores de la oposición, el jefe de Estado no hizo más que recular por la presión que generaron los productores agropecuarios ante el impacto negativo de la iniciativa. El presidente lo que hizo fue presionado bajo la campaña electoral, reculó, porque todo el sector productivo nacional está en contra de Luis Abinader, está en contra del PRM. Y el retiro del proyecto de Tazacero no es una casualidad, es justamente por eso, porque el presidente entendió que era un proyecto que en este momento no era viable. La grandeza de los líderes precisamente se radica en cuando tienen la capacidad de escuchar y el presidente siempre escucha al pueblo dominicano. El titular de la Asociación de Agricultura, José Luis Polanco, aseguró el jueves que el mandatario hizo el compromiso de retirar la pieza durante un encuentro en el Palacio Nacional con productores agropecuarios. El Banco Popular Dominicano informó que ya cuenta con 100 sucursales a nivel nacional con experiencia diferenciada para sus clientes a través de su sistema de gestión de filas. Una nota de la entidad financiera explica que este modelo de gestión bancaria ofrece una cómoda espera, facilita la personalización de la atención, priorizando los clientes con necesidades especiales y operaciones de corta duración. Agrega que uno de los aspectos más innovadores del modelo es el monitoreo en tiempo real de los niveles de servicio en las diferentes oficinas. Veamos las cotizaciones. El dólar estadounidense presenta un leve aumento este viernes y se cotiza en 58 dólares con 73 centavos la compra y en 58 con 90 la venta, según el Banco Central. El euro registra una alza y está en 62 pesos con 75 centavos la compra y para la venta está en 68 pesos con 25 centavos, según el Banco Reservas. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin se registra en una baja y se encuentra en 42.348 dólares con 7 centavos, asimismo el Ethereum que se encuentra en 2.502 dólares con 56 centavos. El petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer nuestros precios, presenta una baja y está en 72 dólares con 76 centavos por barril. Sin variación se mantendrán los precios de los combustibles desde esta medianoche. La gasolina Premium continuará vendiéndose en 290 pesos con 10 centavos por galón y la regular en 272 pesos con 50 centavos el galón. El gasoil regular seguirá en 221 pesos con 60 centavos por galón, mantiene su precio, y el óptimo en 239 pesos con 10 el galón. Asimismo, el gas licuado de petróleo se mantiene en 132 pesos con 60 por galón. Para esta noche esperamos lluvias débiles en Monseñor Nohuel, Sánchez Ramírez y Duarte, así como el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Barahona. Para el sábado la ONAMED pronostica que una masa de aire seca favorecerá un ambiente soleado y de escasas lluvias en gran parte del país.